Hola, sean bienvenidos a su canal de Milagros Chávez. En esta oportunidad compartiré para todos ustedes el tema ¿Por qué la narración de la infancia de Jesús en el Evangelio de Mateo? Comienza con listas de nombres. Es el tema 46 y ya estamos hablando del libro del Nuevo Testamento. La infancia de Jesús es narrada tanto por Mateo como por Lucas. Estos no narran sin embargo toda la infancia de Jesús. Escogieron lo que más les interesaba entre lo que ellos conocían de la infancia. Según la finalidad teológica de sus evangelios, los otros dos evangelistas, Marcos y Juan, no hablan de la infancia de Jesús. Mateo escogió episodios de la vida de Jesús distinto de los escogidos por Lucas. Por ejemplo, Mateo presenta la llamada genealogía de Jesús, narra la visita de los magos, la huida de Jesús a Egipto, la muerte de los inocentes, el regreso a Nazaret. Lucas no habla nada de esto. En compensación, cuenta otros episodios de la infancia de Jesús. Verifique, por ejemplo, Lucas 1.5.25 El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, 1.26.38 Anuncio del nacimiento de Jesús, 1.39.56 Visita a Isabel, 2.21.40 Circuncisión y presentación de Jesús en el templo, 2.41.52 Jesús entre los doctores de la ley Algo muy importante para ser tenido en cuenta y que tuvo mucho valor en la selección del material sobre la infancia de Jesús es la finalidad teológica de Mateo cuando escribió su evangelio para él. Jesús es el Mesías enviado por Dios, pero rechazado por sus compatriotas desde su nacimiento. Jesús es el hijo de David, El hijo de Abraham, 1.1. El Mesías esperado y enviado. Por eso su evangelio comienza con una genealogía o lista de nombres. Quiere mostrar que Jesús es descendiente de Abraham, de David. Él es, por lo tanto, el legítimo heredero de las promesas hechas por Dios. Esta genealogía del evangelio de Mateo es artificial, aunque tenga fundamentos reales históricos. Lo que al evangelista le importaba era subrayar para su comunidad que Jesús era el Mesías, el hijo de David, aquel que había sido prometido en las escrituras. Segunda de Samuel, 7.1.16. Con esta óptica construyó tres grupos en la genealogía y cada grupo con 14 nombres. Esto lo obligó a omitir algunos nombres. La artificiosidad de la genealogía se advierte no sólo porque el texto mismo lo dice claramente, Mateo 1.17, sino por el nombre de David, sobre el que se articula toda la genealogía. Las consonantes hebreas que componen el nombre de David Zuman, 14 dos puntos. D igual 4, B igual 6, D igual 4. Démonos cuenta que 14 es un múltiplo de 7, 2 por 7. 7 es número de perfección, número completo de plenitud en la simbología popular hebrea. Por eso, en el Antiguo Testamento, la semana tiene 7 días. Génesis 2.2. Los israelitas marchan 7 días alrededor de la ciudad de Jericó con 7 sacerdotes que tocan las trompetas. Josué 6.15 y subsiguiente. El séptimo año es año sabático, etc. En el Nuevo Testamento tenemos otros ejemplos. María Magdalena tenía 7 demonios. Lucas 8.2. Los saduceos presentan a Jesús el caso de una mujer que se casó 7 veces. Mateo 22.25. Los diáconos son 7. Hechos 6.3. Pedro debe perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces, 7. Mateo 8.21.22. El Apocalipsis emplea mucho la simbología del número 7. Hay 7 iglesias, 1.4. 7 espíritus, 1.4. 7 lámparas, 4.5. 7 sellos, 5.1. 7 ángeles, 8.2. 7 trompetas, 8.2. Etcétera. Los tres grupos de nombres representan pues en Mateo las tres fases de la historia bíblica. La primera que va desde Abraham hasta David. La segunda de David hasta el exilio, monarquía. Y la tercera, la del post-exilio, la reconstrucción nacional. Toda esta artificialidad numérico simbólica tiene como objetivo el acentuar que la plenitud de los tiempos ha llegado. Que el tiempo de la espera mesiánica se ha acabado. Ya estaba entre los hombres el Mesías de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. En los escritos antiguos, el recurso a la genealogía es muy común. La historiografía bíblica la emplea no sólo para establecer árboles genealógicos, sino para resumir grandes periodos de la historia. Génesis 5, 1 de Crónicas 1.2. Mateo emplea la genealogía no sólo para resumir los grandes periodos de la historia, sino también para mostrar con ella que Jesús es el Mesías prometido, el descendiente de David que debía venir. Él es el Mesías encarnado en la historia, en la humanidad es el Emmanuel, el Dios con nosotros, despreciado por su pueblo, pero acogido por las naciones. En esa genealogía es importante la presencia de las mujeres. Los judíos no incluían en las genealogías a las mujeres. La única excepción parece ser el caso de Judí. Judí 8.1.3. No obstante, en dicha genealogía, sólo se nombra a los descendientes masculinos. Mateo, al contrario, incluye en la genealogía cuatro nombres de mujeres y ninguna de ellas pertenece al pueblo hebreo. Estas son Rahab, versículo 5, famosa prostituta de Jericó, Josué 2.1. Ruc, versículo 5, la Moabita, Ruc 4.10, la mujer de Urias, versículo 6, Bexabé, segunda de Samuel 11.3, y tal vez Tamar, versículo 3, hija de Cananeos, Génesis 38.2.6. Esto subraya la intención de Mateo al componer la genealogía de Jesús. Jesús, quiso asociar al Mesías que fue rechazado por su pueblo, todos los pueblos en toda clase de personas. Sin hacer distinciones, el Mesías vino para todos. Este es, pues, el sentido de las artificiales genealogías de Mateo. Hasta aquí, queridos suscriptores, queridos amigos, el tema 46, que ya está tomado, como repito, del libro del Nuevo Testamento. Si han llegado hasta el fin, los invito a que se suscriban, que me regalen un me gusta, y a la vez estoy muy agradecida con todas las personas que se han suscrito. Ya somos bastante, bendito sea Dios, yo, pues, estoy muy contenta porque muchos han respondido, y, pues, los invito para que compartan esto con su familia, porque es una enseñanza, es una clase que yo recibía. Yo me inspiré para compartirla a ustedes a través de la lectura. Muchas gracias. Nos veremos a la próxima.